Quiero hablar, quiero hablar Vamos a hablar de seguridad para su automóvil Uno puede hablar de seguridad y referirse a las alarmas Pero en este caso con Rubén Delotero Fuimos a conversar porque es una persona que hace muchos años está en el rubro De lo que es alarmas para automotores Pero a su vez para que nos comente que es lo que hoy se está utilizando Por ejemplo, la posibilidad de conocer la ubicación de su vehículo En cada momento, al instante A través simplemente de su teléfono celular Sin realmente tocar mucho lo que es la instalación eléctrica del vehículo Para mantener la garantía Este es uno de los temas que fuimos a conversar con Rubén Delotero Y esta es la nota que le presentamos hoy en Mercado Automotor Ahora con las cámaras de Mercado Automotor Tenemos el gusto de estar con Rubén Delotero ¿Cómo andás Rubén? Muy bien Darío, gracias por la visita Es un gusto, bueno, ¿cómo se está manejando todo lo que es el rubro de las alarmas? ¿Vos sos referente en Mar del Plata? ¿Hay trabajo? Mira Darío, hay trabajo Justo nos vemos en un día Que está el mercado muy caliente Los proveedores en este momento O no están entregando mercadería O directamente han dolarizado las listas Está muy complicado la reposición para nosotros la mercadería Entonces nos hemos reunido en nuestro pequeño grupo acá en el negocio Y vamos a tratar de manejar los precios Sin transferir en forma inmediata todos los aumentos que está habiendo Con el stock que nosotros tenemos en este momento Bueno, de hecho eso lo venís haciendo hace dos o tres días Y hoy estás con varios autos para colocar alarma Es decir, estás trabajando Claro, yo creo que en este momento hay que tener cuidado Hay que tener precaución Inclusive por respeto al cliente Tratar de manejar más o menos la situación Porque no podemos transferir Que nosotros el proveedor nos llama Nos dice, mira la lista ahora está en dolar Y directamente quiere cobrarle en dolar al cliente Entonces el stock que tenemos Que por supuesto no nos va a durar toda la vida Pero mientras lo podamos manejar Lo vamos a ir manejando sin aumento O con muy poco Hasta ver más o menos Qué termina pasando con esta realidad Porque yo veo que hoy La verdad que está muy complicado Bien, hay que tener en cuenta por supuesto Para que la gente entienda Que cuando hablas de alarmas Pueden ser una alarma nacional Pero también tiene sus componentes importados Entonces parte del aumento se puede deber a eso Claro, la marca por ejemplo Que nosotros representamos Que es X28 La fábrica es argentina Hay muchos elementos que son importados Pero tiene un gran componente Que es nacional Como es sueldos, servicios Que la fábrica tiene Que no están dolarizados todavía Pero directamente la fábrica dolarizó la lista Yo creo que ellos van a volver atrás Yo creo que ellos van a volver atrás Entonces con esa idea Yo no dolarizo la lista Sigo vendiendo en pesos Al precio que prácticamente Estábamos vendiendo Hasta antes de este problema con el dólar Perfecto Eso es importante para destacar Que siguen trabajando En forma normal Que hoy están con mucho trabajo Estás colocando alarmas de autos Y también para motos Claro, la línea nuestra es completa La línea de auto es completa No es un modelo que viene Y todo compra el mismo modelo Tenemos todas las opciones Para cada necesidad Y tenemos desde las alarmas Hasta los localizadores Que no necesita instalar una alarma al auto Le podemos colocar un localizador Que es un equipo que funciona Por medio de mensaje de texto Y que el dueño del vehículo Tiene una clave Le manda un mensaje al vehículo Y consigue saber En qué lugar está el auto en ese momento Eso no se toca para nada La instalación del auto Se puede instalar en un auto de alta gama En un auto que la persona diga Mira, yo no quiero tocarlo No quiero conectar cable Bueno, tenemos eso Y si no, tenemos toda la línea de alarmas Con las diferentes funciones Eso es individual de la alarma Es decir, yo puedo tener la alarma O no en el vehículo Pero puedo colocar un localizador Y puedo saber En cualquier momento En el que yo mande un mensaje de texto ¿A dónde está mi vehículo? Por supuesto Podés mandar un mensaje de texto Podés localizar tu vehículo Si tenés una persona Que maneja el vehículo Podés hacerle un seguimiento Que cada determinada cantidad de minutos De horas Te pase un informe Por medio de mensaje de texto Dónde se encuentra el vehículo Que te avise cuando llega al destino Tiene un montón de funciones Que son muy interesantes Bien, un control para las parejas ¿No? Para las mujeres Para las novias ¿Quién no habrá colocado Un seguidor para eso? Bueno Eso también está inventado Tiene la posibilidad De que por un periodo No El equipo No informe dónde está el vehículo Bien Bueno Eso es lo que pone la mujer Está todo pensado Bueno Está todo pensado Y hoy hay stock Bueno El stock es limitado Está bien Porque claro Nadie tiene un stock El stock es limitado Entonces la nota que hacemos En este momento Bueno Es lo que te decía ¿Válida para esta semana? Como se suele poner abajo ¿Viste? Como todo Tenemos Vendemos No tenemos No podemos vender O sea No podemos adivinar Cuántas personas van a comprar Entonces No importa abajo Le ponemos sujeto A disponibilidad De stock Por supuesto Claro A disponibilidad Y hay productos Que tenemos más stock Hay productos Que tenemos stock mayor Y hay otros productos Que tenemos un stock menor Entonces Claro Que la persona Que Pasen por el negocio Y veremos en ese momento Qué es lo que podemos ofrecer ¿Cómo se están manejando Las formas de pago De una alarma? Nosotros seguimos Trabajando con tarjeta de crédito Bien Perfecto Seguimos trabajando Con tarjeta de crédito Es lo que te comentaba recién Vamos No nos vamos a volver locos Y a querer Cambiar todo Porque el dólar subió 20% Bajar las puertas del negocio Vamos a tratar De seguir trabajando Bueno Es la forma de pensar Que deberíamos de tener Todos los argentinos Claro Tenemos experiencia O sea Tengo 61 años Desde el Rodrigazo Para acá Ya esto pasó Un montón de veces Y siempre seguimos trabajando O sea Queremos seguir trabajando Bien ¿Y en qué horario Estás trabajando ahora? Bueno Eso es más exacto De 8 y 30 A 12 y 30 Y 15 A 19 horas Y los sábados De 9 de la mañana A 13 horas ¿Y se manejan con turno? En lo posible sí Porque claro A veces También es imprevisible Saber el volumen Del trabajo Entonces hay días Que a lo mejor El cliente llega Y tenemos posibilidades Otras veces Pedimos que O sea Para mayor seguridad Es mejor que la gente Pase por acá Y que nos pueda ir en turno Entonces se asegura Que el día Que la persona Necesita el equipo Viene y lo atendemos Y no No queda el auto Mucho tiempo En el negocio Perfecto En la esquina La esquina de Tejedor Bueno Estamos ubicados En la avenida Carlos Tejedor 697 Nuestro teléfono Es 479 Es 479 6319 Y nuestra página Es Autocentro Punto com Punto ar Rubén Como siempre Muchísimas gracias Bueno gracias Darío Y espero que en la próxima nota La Argentina Ya esté todo normal Se haya terminado Este problemita Que estamos teniendo Ojalá así sea Mucha suerte Bueno gracias Autocentro Agente oficial Alarmas X28 Alarmas para autos Para casas Servicio técnico Además Automatización de portones Todo en Autocentro Avenida Carlos Tejedor 697 www.autocentro.com.ar www.autocentro.com